Este vídeo es una nueva pildorita, ya sabéis, es el formato muy corto en el que os hablamos de libros que de verdad nos entusiasman. Pero no lo hacemos desde un punto de vista analítico, sino que grabamos el vídeo solo con la intención de compartir con vosotros la lectura. ¿Y esto que hemos puesto aquí qué es? Bienvenidos a Cómete la sopa caca. La novela nos cuenta paso a paso la rehabilitación de una guardilla en una casa cerca de Oslo, en Noruega. Y nos cuenta desde el momento de presentar el presupuesto inicial hasta los últimos remates de la obra. El protagonista, un experimentado carpintero, nos habla de la mano izquierda que tiene con los clientes, los Petersen, de su trato desigual con el arquitecto o el ingeniero, y de sus reflexiones sobre la naturaleza, el trabajo manual y del valor de las cosas bien hechas. Sujetar uno de los extremos de un objeto pesado y ser consciente de los movimientos del otro, sentir cómo se transmiten a través del objeto en cuestión, es una experiencia única. Noto a la perfección si la otra persona está acostumbrada a acarrear cosas, si muestra algo de consideración o solo piensa en su parte de la carga. Y también noto cuando empieza a estar cansado. El cansancio se refleja en su modo de andar, en lo descuidado de sus movimientos, y se expresa mediante el silencio. Todo aquel que tenga ocasión debería transportar algo pesado con otra persona de vez en cuando. Es una manera estupenda de conocerse. Ole Torstensen ¿Quieres un poco de azúcar en el café? Sí. Ah, pues hay azúcar, de verdad. Ole Torstensen, el autor del libro, nació en Arendal, Noruega. Es un trabajador por cuenta propia que lleva 25 años realizando encargos de carpintería en las casas de los alrededores de Oslo. Diario de un carpintero es su primera novela. Ole, unas charlas por Europa ahora, indagando sobre el trabajo manual y la evolución de los artesanos. Por el bien de sus clientes, en Cometo de la Sopa Kafka esperamos que las charlas y este estupendo libro no le quiten al pobre Ole de hacer su trabajo, que parece que lo hacen muy bien. Y estos sillones son como para gente muy pequeña, ¿no? Y eso que nosotros ya somos pequeños porque me sobra la rodilla. Porque el autor nos transmite el orgullo de ser un buen carpintero. Ese miedo a que el presupuesto no esté bien calculado. Y el respeto y la complicidad que siente por su amigo Dan. Porque la construcción de una guardilla tiene tela. Tiene como sus metas, sus pequeños objetivos, sus hitos, que se van cumpliendo según las fechas establecidas. Y eso para la gente así un poco obsesiva como yo, eso es como un gustito y viendo que todo va cuadrando, que se va haciendo y al final del libro todo y como que está bien. Porque Carlos Ove, el polémico autor de La muerte del padre, ha dicho de este libro, Diario de un carpintero es un tributo poético y enriquecedor al trabajo manual. Merece la pena de verdad leerlo porque es un libro diferente, es un libro que no habrás leído nunca. Y porque cuando uno lleva 100 páginas del diario de un carpintero, uno dice, ¿pero qué hago yo leyendo? Sobre cómo se hace una guardilla, si me la trae el pairo a las guardillas. Bueno, pues sigues leyendo. ¿No te pasa que aquí no puedes gesticular? Porque en el título pone Diario de un carpintero y no es un diario. Y en el subtítulo pone El método noruego de hacer las cosas bien y no es un libro de autoayuda. ¿Aunque lo parece? No, no me parece nada, no me parece nada. Puede ser que en algún momento se os haga un poquito pesado, porque a veces hay como demasiados detalles de la construcción. Se le ve al autor, se ve muy orgulloso de lo que está haciendo y el día da como muchos detalles, ¿no? Igual no a todo el mundo le interesa, como que en la pared del baño, entre la aislante y el muro, hay que dejar un espacio de 10 centímetros para que no se condense la humedad. ¿10? 10 centímetros, 10. Pero bueno, que sepáis que Emilia y yo nos hemos saltado esas partes tan explicativas y creemos que no nos hemos perdido nada. De la vuelta, a ver. Janis y Anne. Es verdad que el final es un poco precipitado y no está narrado con la minuciosidad y el detalle y quizás el cuidado del resto del libro. Se nota que el autor tenía un poco de prisa por acabar la buhardilla, a lo mejor. O el libro. Esta coña también es tuya. O sea, que ahora no me la corrijas porque está en tu guión, ¿vale? La buhardilla, entonces. Tenía ganas de que termine la buhardilla. Es como... ¡Qué buenísima, ¿no? El libro os gustará si os gustan esos vídeos de YouTube en los que sale la gente haciendo manualidades, construyéndose una casa. Por ejemplo, si os gustan los vídeos de detección metálica, sobre todo esa serie en la que se construye la cabaña en medio de, no sé, de un campo de Asturias, os dejamos por aquí el enlace, que si no lo veis, mola mucho. A mí ya le encanta lo de construcción metálica, se lo ve todo. Detección. Detección metálica. A ver, en realidad es un vídeo de detector de metales, pero también tiene algunos de construir la cabaña. Pero estos que se van por la playa así a buscar metales. Qué flipao, ¿no? Qué flipao. ¿Qué dices? Tiene más visualizaciones que nosotros. Os dejamos por aquí la información del libro, editado por la editorial Lumen en 2019 y traducido por Carmen Montes. Bueno, ya está. Ya hemos vuelto a... ¿Y ahora qué? Ah, lo del tal, tal, ¿no? Que es tal, tal. Ay, qué... Entonces, si queréis ver más vídeos, si queréis ver más pildoritas de estas, os dejamos una por aquí. Y si queréis ver otros vídeos que no sean pildoritas, es decir, un poco más largos, un poco con más explicaciones, con más análisis, con más bla, 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 podéis pinchar por aquí.